Jajaja, oye Pedro Viña, vamonos pa' ese reel, salud Hay un gran vacío en mi corazón Y me abraza el frío de la soledad No se mueven las hojas de los árboles Y yo gasto mi vida recordándote No sé cómo llego y en poco tiempo me hizo tan feliz No sé por qué después de darle tanto todo va a cambiar Se va y sencillamente me dijo es mejor así No sé por qué de frente no me dijo que la hizo cambiar Fue demasiado bueno, demasiado bello para ser verdad Yo, que subí hasta el cielo, entre beso y beso que le pude dar Yo, me perdí en su pelo, soñé con lo eterno ya que despertaba Fue demasiado bello, demasiado bueno para ser verdad Ay, Sandra Piedad Como canta tu hijo Y en las aguas mi hermanito Jorge la cupir Y ahí mi mito Compadre Richard Pinedo Ese es el mío Cuántos te quieras me faltaron por decir Cuánto lo siento si esperabas más de mí Fue demasiado bueno, demasiado bello Para ser verdad, yo que subí hasta el cielo Entre beso y beso que le pude dar